Bueno, aquí tenemos estos módulos de control de temperatura, referencia NT 538 de la marca Tech System. Y el cliente nos los envió porque tiene un fallo, uno de los dos tiene fallo en la lectura de temperatura y el otro nos deja navegar a través del menú. En este momento vamos a energizar la parte de control a 24 voltios, verificar de que el equipo enciende. Va a quedar en fallo porque no tenemos conectadas las PT100, ni tenemos obviamente conectado los ventiladores, ni la parte de comunicación. Vamos a hacer la prueba básica de funcionamiento, verificar que hace el barrido y vamos a enviarlos directamente a sitio para pruebas. Les vamos a energizar a 24, vemos que hacen un barrido general, un test modo, y hacen como una lectura de los canales. Como comentábamos nos va a aparecer una falla, esta falla se debe a que obviamente nos va a pedir que estén conectadas las PT100 y este la comunicación. Entonces vamos a enviar el equipo para pruebas en sitio.